Oye wey te iba a decir una cosa Andan hablando de nosotros wey Pero que tranza carnal que dicen que has escuchado wey No pues guacha carnal andan diciendo esto Dicen que estamos alucinados Y también que somos vagos Porque en las calles andamos Vale madre loco, soy un vago Dicen que estamos alucinados Y también que somos vagos Porque en las calles andamos Vale madre loco, ando rayado Me gusta que la tinta fluya sobre un papel Pero lo que más me agrada es tenerla que la piel Póngale otro cartucho, inyecteme ya la miel Saludos para el Chris Campos, pues la neta se rifó Con las rayas que nos hizo pura arte se aventó Ya estamos bien conectados para que guaches cabrón Que estamos alucinados, pues si claro como no Con el sueño de ser grandes para vivir de esto Agradecido con la gente que de cero me apoyó Ya está en marcha el proyecto y no voy a dejarlo Pues la neta solo muerto de esta forma me cayó Cuando me ven encerrado quietecito en un cajón Pero me iré contento porque mi historia quedó Ya se lo dije una vez y ahora se lo repito Que haciendo lo que hacemos estos somos adictos Le cantamos lo que ocurre, lo que vivimos a diario Lo que pasa en las calles, lo que pasa en los barrios Yo vivo en uno de ellos y se llama Emiliano El que nos conoce bien sabe que está bien pesado Si pasas en la noche tienes que tener cuidado Porque conozco a varios que están bien deschapetados Pero también van tan chidas que son alivianados Y si todavía lo dudan mejor ven a averiguarlo Mejor ven a averiguarlo Nah, pero pues la neta está chido carnal Que nos sigan criticando Eso significa carnal que estamos haciendo chingo de ruido Pero que es lo que dicen bro Dicen que estamos alucinados Y también que somos vagos Porque en las calles andamos Dale madre loco, soy un vago Dicen que estamos alucinados Y también que somos vagos Porque en las calles andamos Dale madre loco, ando rayado Entre la tinta y papel dejo mis conocimientos Ya son varios los artistas que pusieron los cimientos Estas cosas son reales, para nada son inventos Las rimas que yo les quiero nunca se las lleva el viento Pa' que pasen el dato que ya estamos conectados Con mi compita el David ya vamos encarrerados Apuntando a grandes ligas lo que siempre hemos soñado Desde morro con el sueño de ser un grande en el rap Mucha gente está diciendo que no lo voy a lograr De lo que es estoy seguro que nadie me va a parar Lo que siento yo lo escribo y es lo que voy a cantar Pues no importa lo que digan yo ya no voy a cambiar Estoy viviendo en mi mundo y es mi forma de pensar Es mi forma de expresar y sé que los voy a afectar Porque les estoy cantando cosas de la realidad No me lo tomen a mal solo les canto la verdad Dicen que estamos alucinados y también que somos vagos Porque en las calles andamos Vale madre loco, soy un vago Dicen que estamos alucinados y también que somos vagos Porque en las calles andamos Vale madre loco, ando rayado Déjalos carna que sigan hablando, que sigan criticando El clan de Zapata Pues si carna ¡Suscríbete al canal!